Todos tenemos hambre Veo a los niños cada vez más finos y flacos Tu propio hijo Pedro Lo escuché gritar en sus sueños Se está muriendo de hambre ¿Y te atreves a venir en la noche a robar la comida que es para ellos? Para los niños Y vos Sos peor que él todavía Sos una madre y sacrificás a tu propio hijo por este hombre No creas que no te vi Siempre guardando los mejores pedazos para él Te vi día Tras día Y me mordí la lengua Pero ya no más No después de esto Ahora quiero que se vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!